Esta es la mejor aplicación para editar tus fotos, mira porque si tocas en herramienta con tan solo presionar este botón, mira como queda tu foto, increíble Y si además de eso tocas acá en herramienta y seleccionas esta opción, tú vas a poder seleccionar algún intruso de tu foto y chao, y ni siquiera va a quedar rastro No sabes cual es esa aplicación, pues no te preocupes, yo te ayudo Y lo mejor es que te lo vas a poder descargar tanto para teléfonos Android como para iPhone Y lo mejor es que es gratis la aplicación Y para tenerla lo único que tú tienes que hacer es ir a tu navegador en Google, vas a buscar la palabra emprendedor imbatible, editar fotos y le vas a dar en buscar Seleccionas esta opción, la primera que te sale y ahora vas a deslizar hasta abajo donde vas a encontrar un link para descargarte esta aplicación Te va a llevar una página exclusiva para que te instales esta aplicación en tu teléfono, ya sea iPhone o Android, es completamente gratis A ver si también ha acaba de llevar una página exclusiva Tep bear, entran